Ah, se fueron de vacaciones. ¿No le respetaron la reservación? ¿Cómo? ¿Y aquí? ¿Le cobraron huachinango y le dieron sardina? No. ¿Le ofrecieron auto con aire? ¿Eh? Pero no con ese aire. Si no le cumplieron, acuda a Profeco. Para eso estamos. Profeco informa y protege al consumidor. Profeco informa.